Hoy le compartimos imágenes de lo que ocurrió el pasado 14 de octubre en San Mateo, Mexicalzingo, a 15 minutos de Lerma. Un empresario pistola en mano tuvo que repeler a unos delincuentes que intentaron asaltarlo. La cámara de seguridad de una empresa constructora marca las 16.25 horas. Una camioneta color blanco se acerca por un camino de terracería y se detiene frente a un portón azul. Se observa que un hombre sale desde el inmueble para abrir. La cámara de seguridad capta el momento en que un auto de color oscuro se le empareja la camioneta blanca y se le cierra. Del auto bajan dos hombres armados que encañonan al conductor de la camioneta y a su acompañante. Pero al momento que el delincuente abre la puerta de la camioneta, el copiloto los recibe a tiros. Los pistoleros también disparan. Uno de los delincuentes que porta un chaleco reflejante escapa corriendo y se oculta entre unos árboles cercanos. Su compañero sube el auto oscuro y también escapa. El hombre de la camioneta dispara desde el interior. Después baja y continúa disparando hacia el vehículo de los delincuentes. Segundos después le ordena al chofer que meta la camioneta al portón. Antes saca una mochila. De una patada cierra la puerta del copiloto. El copiloto y su acompañante se encuentran a salvo. El asalto frustrado transcurre en 26 segundos. El hombre que disparó contra los presuntos asaltantes es un empresario de la construcción que ese día regresaba de Metepec, donde había retirado dinero para pagar la nómina de su empresa. Asegura que en ningún momento se percató que lo seguían. En el trayecto de Metepec hacia acá, recuerdo que volteé dos o tres veces, pero nunca vi ese carro. O al menos nunca venía atrás de mí. No sé si haya venido tres o cuatro carros atrás. Oye, pero... Ahí pegado, no. Reconoció que iba armado, que la pistola está registrada, pero no a su nombre, y que no denunció el intento de asalto. Pero no se ven ni las placas, y yo ni recuerdo, ni vi, pues todo fue bien rápido. Luego traían, ahí se ve que uno traía sudadera, otro traía una gorra. Y dicen, pues ¿a quién voy a denunciar? Por estos hechos, no hay personas detenidas. En estos videos de seguridad del restaurante se observa a Mariana Quirós desayunando con otra mujer. Entre las 10 y media y las 10 y 50 de la mañana, un hombre y una mujer llegaron al establecimiento, solicitaron una mesa y se sentaron detrás de Mariana, a un costado del perchero, donde tenía colgada su bolsa. Cuando yo llegué al restaurante no había gente sentada. Me confié, pues no sentí que estuviera en riesgo. Al percatarse que la bolsa estaba cerca de ellos, los delincuentes fingieron que veían la carta de alimentos. El hombre que se ve en este video se quitó el saco y lo puso entre sus piernas, mientras su cómplice vigilaba. Al darse cuenta que Mariana y su amiga estaban viendo un video en el teléfono, el hombre simuló que revisaba la manga de su saco, pero en realidad estaba metiendo la mano a la bolsa de Mariana. Al encontrar la cartera, el hombre se la pasó por debajo de la mesa a la mujer de blusa blanca y saco color negro, quien lo guardó en su bolsa. Segundos después se levantaron de la mesa y se fueron del restaurante. Horas después Mariana recibió una llamada de un banco para preguntarle si ella había firmado más de 60 mil pesos en distintas tiendas. La verdad no lo podía creer, o sea, no lo podía creer, no sé, como que fue... Porque al principio yo dije, se me cayó la cartera. Cuando escuché la cantidad de dinero que habían firmado, fue cuando me di cuenta que no, que había sido directamente, me habían bolseado. Mariana decidió subir el video a las redes sociales y denunciar ante las autoridades. Me di cuenta que me dio un trato un poco burlón, con un poco de burla, de minimizando un poco lo que me había pasado, porque me hizo el comentario de ah, pero esto pasa en todas partes, todo el tiempo. El dueño del restaurante asegura que hasta que el video estuvo en redes, las autoridades respondieron. Justamente mientras uno se arrepienten en el día de San Judas Tadeo, en Etzahualcóyotl, el santo fue usado literalmente para tapar un robo. Increíble. El robo ocurrió el miércoles 5 de octubre a las 2 de la tarde con 26 minutos en una tienda de abarrotes de la Colonia Evolución, a 5 minutos del Palacio Municipal. El establecimiento cuenta con seis cámaras de vigilancia. Aparece una mujer con una bolsa. Detrás de ella, un hombre cargando una figura de San Judas Tadeo de más de un metro de alto. Él se dirige al mostrador a pedir cooperación para su causa religiosa. Habla con el dueño durante un minuto y medio. El San Judas le tapa al dueño la visibilidad hacia el fondo de la tienda. El resto de las cámaras capta a la mujer robando comestibles, todo lo que quepa en su bolsa. Incluso, algunos productos se le caen al suelo. El hombre da más tiempo a su cómplice simulando comprar una cerveza. Ambos salen de la tienda y un minuto después, cuando ven que hay clientes esperando pagar, vuelven a entrar. Él distrae al dueño y ella mete más productos en su bolsa. Según cálculos del dueño del lugar, en cuatro minutos se llevaron 900 pesos en mercancía. Mientras que testigos aseguraron que afuera había estacionada una camioneta con otros dos cómplices. Y otra vez en redes sociales se dio a conocer un video pequeño grabado a través del espejo retrovisor de otro automovilista. Ahí se observa que el presunto asaltante de pantalón de mezclilla y chaleco negro se acerca a un automóvil gris. Y vean a qué velocidad. Rápidamente se mete al bolsillo objetos que le sustrajo, por supuesto, al conductor y se va caminando. Todo en 15 segundos. Los hechos ocurrieron en la calle Gorostiza de la colonia Morelos, cerca del barrio de Tepito. Ahora habrá que esperar la reacción de las autoridades de la ciudad. Hay que recordar que el viernes el jefe de gobierno nos dijo aquí que todas estas denuncias en redes eran bienvenidas y que le servían a las autoridades para tomar medidas.